hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial actualizado de odyssey rain que viene a ser una fusión entre el jailbreak imparcheable el de por vida check rain junto con todo lo mejor que se conoce hoy en día de taurin incluyendo el gestor de paquetes más avanzado que vas a estar encontrando que es silio lo que vas a ver a continuación es un método que es compatible con todos los iphone con todos los ipad y con todos los ipod que tengan un procesador a 11 o inferior si hablamos de iphone desde el 10 desde el 8 y 8 plus hacia abajo lo siguiente que debes tener presente es que te va a correr en todas las versiones de ios 12 en todas las versiones de ios 13 y si también en todas las versiones de ios 14 este método se realiza a través del computador y no importa el sistema operativo que tú tengas va a estar funcionando e incluso viene un momento que lo vamos a estar complementando escucha bien con un atajo de serie esto va a ser mucho más rápido de lo que te he compartido en anteriores tutoriales así que habiendo entregado todas estas recomendaciones comencé lo primero que te voy a recomendar es que veas este vídeo de principio a fin sin saltarte ningún segundo y que luego lo realices en tu dispositivo lo siguiente es que si tienes realizado el jailbreak de check rain allí en tu equipo tienes que estarlo eliminando y de qué forma se realiza vamos a ingresar acá a la aplicación de check rain y aparecen esas letras rojas que dicen para estar restaurando el sistema y ahí nos está indicando de que se van a desinstalar solamente los archivos que han modificado el sistema operativo obviamente todo lo relacionado con el jailbreak y que no va a estar tocando tu información personal ni tampoco va a estar subiendo de versión de ios una vez que presiones en este botón el teléfono se va a reiniciar y va a regresar limpio de todo rastro de jailbreak así que es lo que vamos a realizar a continuación y una vez que aparezcamos en la pantalla de bloqueo vamos a estar ingresando allí a la pantalla de inicio y ya todo ha desaparecido lo que hay que hacer a continuación es el jailbreak de check rain en tu equipo y si es que tienes algún computador con windows te voy a dejar este tutorial en la descripción el cual te va a permitir realizarlo con una unidad usb sin ningún tipo de error y si quieres estar haciendo este jailbreak también en windows pero sin la necesidad de un pendrive también te voy a estar dejando este vídeo en la descripción para que veas cómo estarlo consiguiendo en esta oportunidad la manera la cual lo vamos a realizar es en mac os así que vamos a ingresar a la página oficial de check rain y tenemos que estar descargando la última versión que se encuentra disponible presionamos en este botón y va a comenzar a realizar la descarga de este archivo que son solamente 7 megabytes y una vez que haya terminado vamos a realizar la instalación de lo que hemos descargado entonces vamos a abrir nuestra carpeta de descargas le hacemos un doble clic al archivo descargado y tenemos que arrastrar y soltar la aplicación a la carpeta de aplicaciones si es que tú ya tienes una versión de check rain anterior simplemente tienes que presionar allí en reemplazar va a hacer todo el proceso de copiar y pegar y una vez que haya terminado vamos a estar abriendo la aplicación de check rain acá en nuestro computador en este mensaje le vamos a dar allí en abrir y acá lo tenemos listo para ser utilizado si te das cuenta ya detectado nuestro dispositivo la versión de ios en la que éste se encuentra vamos a presionar acá en opciones y para que esté funcionando en cualquier versión de ios vamos a marcar acá la primera opción y también el verbose boot que nos va a estar indicando el proceso del gelbre junto con el arranque de ios todo se está ejecutando sin ningún problema y solamente si es que tienes un iphone 8 8 plus y un iphone 10 tienes que tener marcada esta opción y lo siguiente que tienes que realizar es estar ingresando a las configuraciones de tu dispositivo y tiene que estar bajando hasta donde diga touch id y código y tiene que estar ingresando allí la contraseña y recuerda que sólo esto tienes que realizarlo en el iphone 8 8 plus y el 10 tienes que estar desactivando el touch id y también estar desactivando allí el código quitarlo por completo para estar realizando el jailbreak en estos equipos lamentablemente no puede estar funcionando esta parte de seguridad si es que quieres estar utilizando este jailbreak pero como éste no es el caso debido a que no estoy utilizando esos iphone simplemente voy a tenerlo acá desmarcado voy a presionar ahora acá en back le voy a dar ahora acá en estar y al presionar ahora en next la pantalla de nuestro dispositivo se va a ir a negro porque acaba de ingresar al modo de recuperación y una forma de estarlo comprobando es porque va a aparecer esta imagen en la pantalla de tu dispositivo si es que a ti ya te ha aparecido todo va muy bien lo que hay que hacer a continuación ahora es simplemente estar siguiendo las instrucciones que nos está entregando acá check rain en este caso me muestra que el botón superior y el botón de home ambos tienen que estar allí en buen estado para hacer este proceso así que ahora simplemente presionando y en estar tengo que estar tocando el botón de encendido y el botón de inicio al mismo tiempo y cuando avance al paso número 3 tengo que dejar presionado solamente el botón de inicio hasta que aparezca acá de que el dispositivo ya ingresó a modo de f1 y ahí cuando lo tienes ahora simplemente sueltas todos los botones del dispositivo y tiene que estar esperando que la magia allí esté sucediendo acá dice que está en booting eso quiere decir que está encendiendo el dispositivo ahora simplemente hay que esperar a que todo este proceso allí finalice y cuando lleguemos allí a la pantalla de bloqueo vamos a estar ingresando allí la contraseña para estar ahora en la pantalla de inicio y tenemos que esperar que la aplicación de check rain aparezca acá en nuestro equipo lo que es importante es que no tienes que estar allí ingresando a ella ni se te ocurra estarla abriendo lo que hay que hacer a continuación es ingresar a las configuraciones de tu dispositivo y tenemos que estar bajando hasta que aparezca allí la aplicación de atajos y ahí la tenemos y tiene que estar marcando donde dice en permitir atajos no confiables y luego le das a ese mensaje a permitir una vez que haya realizado esto colocamos el código con el cual desbloqueamos el dispositivo y ahora sí estamos listos para estar instalando este enlace que te voy a estar dejando allí en la descripción del vídeo lo vamos a tocar se va a abrir la aplicación de atajos y ahora tenemos que estar bajando hasta el final estas son todas las acciones que va a estar ejecutando y en ese botón rojo que dice agregar atajo no confiable no te preocupes lo vamos a estar allí presionando y una vez que esté añadido allí a nuestro dispositivo vamos a ir en la esquina inferior izquierda que dice en mis atajos y lo tenemos ahí el primero en la lista odyssey rain installer simplemente tenemos que estarlo allí presionando y en el primer cuadro podemos ver allí los créditos a dion ya 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 cuatro que han creado todo este atajo y en la esquina inferior derecha aparece el signo de play lo vamos a estar presionando para que todo se empiece allí a ejecutar nos acaba de aparecer arriba todo lo que son los créditos presionamos allí en listo y a continuación aparece este otro mensaje que nos dice que tengo que estar borrando cualquier rastro de jailbreak anterior que fue lo primero que hicimos en nuestro dispositivo luego dice que tengo que estar haciendo el jailbreak ya lo hicimos con check rain y ahora estar corriendo este atajo hemos cumplido con todos los pasos así que presionamos allí en listo y a continuación va a aparecer este otro mensaje que dice que está descargando todos los recursos necesarios para que se esté realizando este proceso vamos ahora estar presionando allí en listo y a continuación nos va a aparecer este mensaje que nos dice que quiere estar creando una carpeta en icloud drive vamos a presionar allí en ok va a seguir avanzando allí nos pregunta en qué versión de ios se encuentra mi dispositivo y como sabemos que check rain funciona en ios 12 13 y 14 el mío se encuentra en 14.5 así que lo voy a estar tocando allí y a continuación va a seguir avanzando para realizar todo lo que es la conexión con este servidor para estar realizando la descarga de lo que necesitamos presionamos allí otra vez en ok y a continuación va a empezar a obtener todos los datos necesarios ahí te das cuenta que está realizando esta descarga y ahora va a empezar a realizar la instalación de todo lo que es esta librería presionamos ahora allí en listo y a continuación nos va a aparecer este mensaje en el cual nos pide que tenemos que estar ingresando la contraseña de la raíz de nuestro dispositivo y ahí aparece por defecto entre paréntesis que es alpine así que la vamos a estar escribiendo toda y con minúscula y una vez que la tengamos presionamos otra vez allí en listo y ahora va a continuar con todo este proceso en el cual tenemos que confirmar la conexión con este servidor así que vamos a presionar allí en conectar y a continuación va a empezar a ejecutar todo lo que es el script necesario para estar realizando esta instalación simplemente tenemos que estar esperando allí hasta que nos aparezca este mensaje en el cual nos dice que todo ha funcionado de manera correcta nos muestra los cambios allí que se han realizado con la instalación de odyssey rain así que ahora presionamos allí en el botón de listo y ya con esto hemos concluido presionamos en la esquina superior derecha en el botón también de listo y ahora podemos salirnos para estar yendo allí a la pantalla de inicio y papá un tal como puedes ver ya se ha instalado auxilio con toda la librería del procursos el trabajo que ha realizado coolstar con su equipo y lo puedes estar corriendo acá sin ningún problema así que ahora simplemente presionamos allí en actualizar todo se van a estar abriendo todo lo que es este banner con 44 paquetes en mi caso no te preocupes simplemente tienes que darle allí a confirmar para que comience a realizar todo lo que es la descarga de cada uno de ellos para su posterior instalación simplemente tiene que estar esperando allí a que termine y una vez que lo haga se va a habilitar el botón de listo así que lo vamos a estar allí presionando y luego en la parte inferior donde dice sources vamos a estar ingresando ya las fuentes vamos a presionar allí en atrás y esperamos a que todas ellas se estén cargando tiramos allí hacia abajo y una vez que finalice de cargar todo lo que son estos repositorios nos vamos a estar dirigiendo en la parte inferior donde dice allí en buscar y vamos a probar de inmediato instalando un tweak para ver de que todo esté corriendo sin ningún problema en este caso va a ser cylinder reborn así que vamos a ingresar a él presionamos allí en el botón de obtener así que lo vamos a estar tocando se aparecen todos estos cuatro paquetes y te van a aparecer otros tres paquetes que salen automáticamente en el primer tweak que tú estás instalando así que no te preocupes por el preference loader el safe mode y el hip hooker simplemente toca ahora donde el botón que dice en confirmar comienza a ser la descarga luego todo lo que es la instalación del paquete se habilita el botón de reiniciar springboard vamos a estar tocando para que se haga un reinicio rápido de nuestro dispositivo vamos a ingresar ahora la contraseña para estar accediendo a la pantalla de inicio y ahí lo tenemos papá todas las transiciones están funcionando sin ningún problema y de hecho tú puedes estarla cambiando ingresando acá al icono de las configuraciones de ios y tenemos que estar bajando y de un momento a otro vamos a encontrarlo allí sin ningún problema al final cylinder rebond vamos a estar accediendo y si es que tú no ves las configuraciones de los tweets lo que tienes que estar realizando es todos los pasos que te muestro en este tutorial para estar corrigiendo ese error así que ahora hay que estar simplemente disfrutando allí nuestro jailbreak con los consejos que te voy a dar a continuación para que tengas allí la mejor experiencia como en todo tutorial hay veces que las cosas no resultan como nosotros esperamos y si es que llegas a tener cualquier error con check rain te voy a dejar este vídeo donde te explico la solución a cada uno de ellos y si de ninguna manera lo llegas a solucionar lo bueno de check rain es que puedes estar formateando tu dispositivo a la última versión de ios y vas a poder estar realizando el jailbreak sin problemas pero si lo quieres estar haciendo sin subir de versión de ios te voy a dejar este tutorial que vendría a ser el plan z luego haces el jailbreak ahí teniendo el teléfono limpiecito y seguro que ningún error vas a tener lo que viene luego en la instalación de estos tweets que son los indispensables para que puedas tener una mayor productividad y estar solucionando cualquier tipo de error y si quieres estar hermoseando el dispositivo bueno te voy a dejar este top 50 parte 1 para que lo puedas estar sacando del aburrimiento y también el top 50 parte 2 para que hagas este viaje al futuro gracias al jailbreak y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo a este canal y se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao chile te ios y Gracias por ver el video.